A ver, la mona chita gana más que tú, que tu padre, que tu familia está a su vida. Entonces, si vemos por el dinero la utilidad de algo, las putas son mejores que tú. Cualquiera va a ganar más que tú esta noche. Yo no. Vale, pues ya está. Si tú te guías o ves que alguien vale, según es el dinero que gana, pues entonces vale más que tú. Y la mona chita, por supuesto, vale más que tú. Yo no lo que entiendo por si lo confío. El hombre hoy ha dado la pata en la mesa, ha dejado el fuego para dedicarse a lo que le gusta, a la música. ¿Drente? El reino de la música que guarda. Hace tiempo, hijo. Yo todavía no he visto a ninguno que ha dejado la música para dedicarse a hacer ingeniería. O te de fútbol para dedicarse a hacer ingeniería. No, no, no. ¿Será porque a lo mejor no le da? Porque la música es un programa que tú le das un botoncito y ya está. Es cantante de rap. O sea, ¿eh, eh, eh, eh? O sea, en la música, ahí no hay... Pero tú fíjate que tú no hay niña. Pero yo te digo que somos siendo ingenieros, no eres capaz de lo que hacen antes. Sí, sí, perdona, sí. Mejor. Mejor. A ver. ¿Qué? ¿Vale? Yo no os voy a olvidar para que se entiende. Ahora, vale. Vosotros tenéis un tono de voz ya muy grave y aunque penséis que no estáis hablando en alto, aunque no estáis hablando en alto, pero el tuyo, tuyo, tuyo. Siete tíos con un tono de voz grave hablando. Tú fíjate, con lo que sois hablando, que creo que no hablo alto, y encima, aquí, para que no, que os calléis. Básicamente que os calléis, por favor. A Martin Garry, te lo traes tú y que te expliquen esto. Es el problema. Es el problema. Es que tú admiras a gente que no va a venir y que gana más dinero. Vete tú y haz lo que haces. Vete tú. Pero lo que yo te digo es que tú te vayas cuando tengas cáncer y que te ponga un futbolista. El médico gana mucho menos que el futbolista. Ya, el futbolista puede tener una carrera de medicina. Enséñame cuántos. Tráemelos. Son los importantes. Uno. De todos. Uno. Uno. El portero de la selección de Pugozala es profesor de educación física. Es verdad. Dice... Dados los puntos... Dados los puntos... Dados los puntos... Dados los puntos... Dado con un término. O sea que es un término. Partidos. Y así, ya remanó con un término. Dado con igual a dos términos. Yo no he comparado, he dicho que tiene una carrera ropa de recommend. No tiene más que todo médio. Se lo yo. Venga. Me tengo que poner al pit farewell. Es una superficie simple. Un polígono... Date prisa. Como se dice? Dado por el tema zen. ¿En nosotros con el fin? Pues que tengo que explicar una cosa así también. Una cosa. Claro, sí está. La que se puede expresar con una ecuación Y que superficie no se puede expresar Que superficie al menos tienes que piensarla con ecuaciones Que son doble o doble Había un árbitro que era dentito Había un c, ¿no? Con mezclas de dos ¿Dónde van a poner esto? ¿Qué hago? Pues mira, pasa el acú al otro lado Ya estiró ¿Está aquí? Anda, hombre Hola, hombre Vamos, yo tengo típex ¿Y ahora qué? Pues ya, ya, voy haciendo PA y a tú lo va a igualar A ver, espérate, ¿cómo lo he hecho yo? ¿A mí me sale? ¿Y ahora qué hago? Ah, bueno, es que al punto A yo le pongo XI Yo es que no sé qué hacer Ay, ahora operando Al punto A le llamo XI 4, 4, 3 por PA PA va de P a A Es decir que es A menos P X menos 3 Y menos 9 Y menos I ¿Y por qué era 9? Porque A Este menos este Y este menos XI Igual a 2 A Q sería Q menos A Sería X menos O O O O menos X Y porque el punto A Q es el que va de A a Q Q menos A A menos P Cuidado que es A Cuando la A está al final Lo de la A Voy a explicar Solamente en 3 minutos Por si queréis atender Porque me parece interesante ¿Cómo se interpretan los mapas del tiempo que salen a la televisión? Con la otra Con la otra Y ya está Igual Es que así es más lioso Yo soy lo que me ha dicho ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale ya? ¿Vale? 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 Parta dice que mejor ponen los separados Es decir pongo esto igual a esto Ahí Yo he puesto 3X Ahí así Yo sí Tú eres como el nadie Yo sé lo que me está diciendo Aunque no me lo diga Jejeje Y hasta ahora te sale 5-5 Uuami chiquillo que me hace Si pudiera ponerlo en la televisión Ay que feo No, no, que tiene la 5-5 Y ya es Entonces lo que ha explicado Parta es como Es como un vector Y esto es un vector No estoy viendo A ver si son capaces de Parta, o sea que es una ingeniería No me voy a Ven ve a Joder ¿Vale? ¿Esto es lo difícil? No, es el otro ¿Cuál? Este era el fácil más o menos ¿El otro? El mismo ¿Borra? José, esto no se puede poner Anda Él va a variar con las cosas Con el El cosa eso, ¿no? El proyecto ¿El tan moderno es? Sí, tiene pero tiene de este De este cable no tenemos Ah Entonces nada ¿Borra? ¿Vosotros desde ahí vendíos Facebook en la montaña? Vamos a sacar el mapa del tipo del barco Entonces en el fútbol nos enseñan que es un fútbol por dinero, ¿no? Está bien, está bien Que luego saquen en Facebook, que no, lo primero es los valores No, eso no, eso es lo último ¿Te lo lees? ¿Te lo lees? ¿Te lo lees? ¿Te lo lees? No, leo luego, ¿cómo? Veo la imagen y digo Eduardo es del Barcelona Los valores, ¿eh? El dinero del mar Ahí es Ahí es Yo me lo veo, digo, hombre Pues educarán a los niños ¿Puedo? ¿Puedo? Cauta que no hay del campo fútbol ¿Puedo? 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 No, no sé, sí, pero vamos a educar a los niños para meter patada y ya está ¿Puedo? 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 Venga Cinco por PB De B a P Si no me expulsa No, pues en partida se encende desde el club De la federación Federación es una mierda, las opciones De B a B se pone La B a B B le viene nada más Y La B se pone al principio Si, también Como es de P a B, la B se pone al principio Que sería X-3 X-3, coma Y-1 Esto es más fácil 1 por PQ PQ es Un más 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 Gracias por ver el video.